Chicos, hoy nos encontramos ante un nuevo video de Minecraft Y que en este caso estamos directamente en Minecraft Preview Donde estaremos colocando a prueba como lo más interesante respecto a la versión de la 1.21 De lo que es el nuevo armadillo, también la nueva armadura para lobos Que por cierto obtiene también directamente de los armadillos Y pues si, nos encontramos ante la beta 1.20.60.23 Sería en Minecraft Preview Que bueno, para los que no saben lo encontramos directamente en la tienda Así que si quieres ver esta increíble versión de forma anticipada Pues ya sabemos como Vamos acá, tengo un mundo preparado Para obviamente mostrarles todo lo nuevo y lo interesante que encontramos en este Les recuerdo compartir, dejar un grandioso me gusta Y que si eres nuevo te invito a que te suscribas Y que suelo subir videos de Minecraft en este canal Así que pongamos a prueba y que es lo que se habla del armadillo Que por cierto lo encontramos aquí nada más empezar Creo que se spawneó uno por allá Debería ser el mismo Que bueno, estaba preparando todo esto y seguro se acercó Ahí estamos viendo Y bueno, ya estaremos hablando más detalles sobre este Como todos sabemos, para la versión de la 1.21 Vamos a encontrar el Crafter Que sería este nuevo, bueno, esta mesa de crafteo automática Que nos permite hacer un crafteo definitivo aquí Y lo vamos a poder obviamente craftear de la siguiente manera Y lo que hace básicamente esta mesa de crafteo Como todos sabemos es, bueno, hacer un crafteo aquí fijo Ahí pueden ver Si por lo menos, bueno, también podemos usar control Y hacemos así, lo vamos a poder retirar Y bueno, por ejemplo, quiero hacer dos pico Ahí pueden apreciar Lo que hacemos es lo siguiente Pum Y ahí está Podemos apreciar de que obtenemos dos picos Crafteados directamente del Crafter Ahora, si queremos un bloque de diamante Lo que hacemos es lo siguiente Justo así Ya dejamos el crafteo listo Y bueno, lo que sería Bueno, lo que tendríamos que hacer Sería solo activarlo Y ya está No suelta el bloque de diamante Muy interesante por la sencilla razón De que vamos a poder hacer crafteos de Diríamos armaduras Y una vez pasas por aquí La activas Se te coloca automáticamente Así que está muy, pero que muy bien Vale chicos También lo que es el nuevo generador de prueba Que por cierto Encontramos diferentes detalles A lo que es el generador normal de monstruos En este caso Le encontramos ahora Como un cráneo aquí Que suelen ser dos ojos Eso que vemos morado por aquí Deben ser dos ojos Y también tiene un parecido Muy similar a esa llave Que algunos van a decir Bueno, mira La llave podría tener alguna función Quizás También encontramos acá El nuevo Que es Bueno, casi la misma llave Está justo aquí Si podemos apreciar Es la misma llave Chicos De momento no tiene ningún uso Y ya estaremos hablando sobre ella Si nosotros colocamos Un mod por aquí Lo que hace es tener Diferentes oleadas Dependiendo también La cantidad de jugadores Que se encuentre en tu mundo Que si por ejemplo Colocamos un zombie aquí Y encontramos un total de 10 jugadores Es posible que se spawnen Yo que sé 15 al mismo tiempo Eso está muy, pero que muy loco Y cuando está activa Como pueden apreciar Las esquinas Las encontramos de color anaranjado Muy épico Al igual que el mismo dibujo De la llave También chicos La llave Que está justo por aquí Si podemos apreciar Muy bien Esto Es la misma llave Esta Si Tiene un parecido Muy similar Chicos Es la misma llave Es un detalle interesante Que por lo menos Si no lo habías visto Pues ahí lo estamos viendo Muy épico Y bueno Para que funciona esta llave De momento no tiene Ninguna función Así que Ahí estaríamos viendo Uno de los ítems Más interesantes Que han implementado En esta versión De la 1.21 Además de eso Les iba a mostrar El brisas Llámalo como quieras Puede ser el briser Brisa Tornado Es este nuevo mob de viento Que por cierto Muy épico Que tú Vale Como sea Colocamos otro por aquí Y pueden apreciar Tipo 3 No sé Es un mob muy raro Más que todo La animación del viento Se suele ver muy bien Es brisa creo Todos modos Se suele ver muy Pero que muy bien Unas cejas Muy grandes Como si fuese Un tipo de anciano No sé Déjame tu opinión De bajo en los comentarios Y es el siguiente Mob que vamos a encontrar En lo que es La strike chamber Que por cierto Si estamos jugando En esta versión Es posible que haya una por aquí Ya estaríamos viendo Final del video Que no se me olvide Y si chicos Lo vamos a encontrar por ahí Como un jefe Eso está 10 de 10 Ya si a falta Algo de este estilo Así que estaríamos viendo El mob de brisa Briser Como tú lo quieras llamar Pero digo Que se suele ver muy Pero que muy bien Antes de mostrarles Lo que es el armadillo Y también la nueva armadura Y la escama de armadillo Queríamos ver lo que son Los diferentes bloques De toba Que por cierto Lo vamos a encontrar En una capa específica En el mundo Chicos Ahí pueden apreciar Encontraremos también Cincelada Muy épica En este caso Creo que tiene diseño O dibujo Del mismo mob De brisa Encontramos también Paredes Acá encontramos Otro cincelado Que no es que se va bien Se suele ver mucho mejor Este que sí Tiene un aspecto de ladrillo Mucho más épico Y este otro bloque Que fue el que más Me llamó la atención Que sinceramente Es como si fuese un espejo Es como si fuese una losa Se suele ver 10 de 10 Y también chicos Tendría que hablar Nada más y menos De lo que es La puerta de cobre Tendría que hablar También de la escotilla Que esto ya lo mostramos En un video anterior Tendría que hablar De la puerta Bueno de cobre oxidada Ahí podemos apreciar Y también la escotilla Además de eso Les iba a hablar Sobre las diferentes lámparas Como sería la de cobre Y la lámpara De cobre oxidada Que ya hicimos Un video a prueba Respecto a esto Que bueno Entre más oxidada Menor es la luz Emitida por esta En ese caso Bueno vemos De que es la de cobre Original Y pues si Emite mucho más luz Que esta Así que tener eso en cuenta Y esto ya lo mostré En un video anterior Que si no lo has visto Te invito a que le eches Un vistazo Ahora pasamos Directamente a lo que son Los armadillos Y es que si Hablamos directamente De los armadillos Y es un mod Bastante pero Bastante Como pueden apreciar Acá En cuanto a lo que es El tamaño Esta perfecto Incluso podremos Hacer un video De mods de minecraft En la vida real Y en este caso Podríamos incluir Ya al armadillo Ahí podemos ver De que el diseño El concepto Que se mostraba Como en mods Que por cierto Los había compartido En twitter Suele ser casi parecido Pero muy diferente El estilo suele ser Diríamos exclusivo Y ya oficial Por parte de minecraft Encontramos detalles Interesantes respecto A lo que es Este armadillo Y es que al momento De correr Se suele asustar Y se suele transformar En una bola En el minecraft Podríamos decir Que es un cuadrado Así que tener Ese detalle pendiente Además de eso Encontramos sonidos Diferentes Una vez Bueno diríamos Se transforma en una bola Y una vez También se destransforma Suele tenerle miedo A los creepers A los zombies Y también incluso Hasta al personaje Bueno también A los esqueletos Que si por ejemplo Nosotros corremos Como pueden apreciar Se transforman En una bola Eso se debe ver Muy pero que muy épico Por lo que les digo Que si estamos En un bioma de sabana Y estamos por lo menos Corriendo Es posible que se hagan Una bola Y quizás no los notes Porque si por ejemplo Se puede decir De que Los encuentras Bueno vamos a ver Ahí está Está justo por aquí Se transforma en una bola Por este lado Es posible que no lo veas Así que si por lo menos Estás buscando en el bioma De sabanas Tendrás que estar Muy pero que muy atento Como podemos regenerar O diríamos Aparear Este mob Muy sencillo chicos Utilizando lo que es Uff Espera un momento Que ha soltado la escama Bueno Utilizando el ojo de araña Le vamos a dar a este Le damos a este Y de ahí sale directamente Un armadillo bebé Como estábamos apreciando El ojo de araña Bueno sabemos de que Le hace daño al personaje Pero en este caso No le hace daño Al armadillo Lo vas a poder hacer También crecer Si no estoy mal Ahí podemos ver Vale Se ha hecho de niño Ha pasado a un Yo que sé Armadillo adulto Y obviamente de que También los vas a poder Sujetar con una cuerda Llevártelo a tu casa Y tener en sí Una cría de armadillos Si que es cierto De que no estoy seguro Si Moyan piensa agregar Como más texturas Porque estamos viendo Solo una textura Igual que los mobs Que ya conocemos Como sería la vaca Como lo es el pollo Y también el cerdo Es posible que los puedas Tintear Yo que sé Vale Les iba a comentar Para poder obtener la escama De este mob Ojo Que se han hecho Un círculo muy épico Se han hecho Un cuadrado Como sea Para poder obtener La escama de este Solo tendríamos Que dar clic derecho Con el pincel O brocha Llámalo como quieras Así Ahí pueden apreciar Que vamos a obtener Directamente la escama Ahora algunos Estarán haciendo la pregunta Pues una vez Nosotros lo empezamos A golpear Se van a poder obtener Incluso hasta 20 escamas De uno Pues esto será Un error de momento Es posible que esto Lo solucionen Para ya Bueno para la versión final Ahí podemos apreciar De que vamos a poder Obtener incluso hasta 100 escamas Hasta de un armadillo Esto lo tienen que corregir Si o si ¿Por qué? Porque es posible De que solo te suelte uno Y es algo muy parecido Seguramente a lo que pasa Con la escama de tortuga Que tenemos que aparearlas Para obviamente Obtener una escama O una vez Estas crecen Ahora chicos Lo que es la Bueno la armadura Para lobos Ojo Se obtiene de la siguiente manera Y sería con la escama Podrías llamarlo escama O caparazón de armadillo Llámalo como quieras Vale tenemos nuestro lobo Lo vamos a domesticar Ahí está Y se la vamos a poder equipar Sin ningún tipo de problema En cuanto con Bueno como queda la armadura En el lobo Creo que está muy bien Es muy parecida a mods Pero en si no es mod Quedó perfecta Tiene el estilo de minecraft Combinado con Bueno teniendo en cuenta También lo que es la apariencia De cuando le equipas Una armadura A un Bueno a un caballo Si Y ojo porque se dice De que esta armadura Es igual a como si tuviese Un caballo Una armadura de diamantes Creo que está Eso está muy épico chicos Ahí pueden apreciar También les iba a comentar De que para poder craftear Esta suele ser Completamente sencillo Así Justo de esta manera Tendremos que hacer Como aspecto De un dibujo De un lobo Un animal como sea Y de ahí obtenemos La armadura para lobo Que sinceramente Está muy Pero que muy épico chicos Aquí podemos ver La armadura Para lobos Hecho del caparazón De armadillos Así que pues Bueno chicos Yo creo que voy dejando Este video por aquí Espero que te haya gustado Como siempre os digo Compartir Dejar un grandioso Me gusta Estaría muy épico Ojo estaría épico Implementar Para versiones futuras La posibilidad de crear Una armadura De bueno Con lo que es La escama de armadillo Para el personaje Puede ser una pechera Así como implementaron Solo el casco Del caparazón de tortuga Porque no pueden implementar La pechera Un pantalón O quizás unas botas De este mismo Caparazón Que está justo por aquí Así que pues Bueno Lo dejo por aquí Nos vemos en el siguiente video Que seguro estará Mucho más épico que este Nos vemos Y adiós